El director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, y el gerente general de Xinhua, Zhang Yongping, firmaron un convenio que profundiza y amplía la colaboración que ha mantenido ambas agencias de noticias internacionales. Ramos Esquivel recordó que en el portal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se encuentra un micrositio donde se puede consultar información procedente de la agencia china, y propuso, como uno de los temas a compartir la información sobre las 10 principales empresas de China, algunas de las cuales cotizan en los mercados occidentales como Londres y Nueva York. Por ello, el acuerdo firmado permitirá facilitar información de la economía china a Notimex, lo que ayudará al comercio entre ambos países. Por su parte, Zhang Yongping confirmó la buena relación entre ambas partes, señalando que es necesario mantenerla y ampliarla. Sobre los temas propuestos por el director general de la Agencia Mexicana, explicó que ya se trabaja en información sobre las principales empresas en China, su punto fuerte e interés de inversión, la cual pronto estará en su portal y seguramente ella será de interés de Notimex. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.